Música Eran palabras de amor verdaderas que apenas podía entender de tu boca Eran palabras de amor verdaderas que apenas podía entender de tu boca Tu boca hablaba sin sonido alguno Pero yo entendía tus versos uno a uno Este verano pasado y ya lejos El viento me trajo tu sonido y tu olor Me sentí inspirado e ilusionado Y sentí de nuevo el sabor de tu amor El viento me trajo desde el final del mar Amaneceres que me recuerdan a ti Cuando estabas junto a mí en mi lecho Y me amabas dulcemente pero con frenesí Eran palabras de amor verdaderas Que apenas podía entender de tu boca Tu boca hablaba sin sonido alguno Pero yo entendía tus versos uno a uno La risa nos acompañaba siempre Éramos felices de día y bajo la luna Nada nos importaba más que nuestro amor Y en ese verano hermoso explotamos los dos Y el amor ha ido creciendo y creciendo Y ahora nos vemos sin vernos y es invierno Hablamos siempre cuando lo podemos Y es maravilloso cuando nos vemos Ay, el amor, el amor, el amor, el amor Ay, el amor, el amor, el amor Eran palabras de amor verdaderas Que apenas podía entender de tu boca Tu boca hablaba sin sonido alguno Pero yo entendía tus versos uno a uno El amor, el amor, el amor, el amor, el amor